¿Qué tal los cabeles de Enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Wefer de Juegos En esta ocasión vamos a abrir muchos regalos que tengo Tengo regalos de Maura, tengo regalos de otras personas Tengo algo muy especial que es por lo que vinieron a este video que es La edición especial del Smash La estábamos esperando ya desde hace un chingo, se mamó el que nos las manda, se tardó años en mandarla Pero pues aquí ya está, después de dos semanas exactas Pero véanla, está de huevos, la neta está súper chingona Esta es la edición especial del Smash, está de huevos, mirenla, está hermosa Creo que no se llega a apreciar pero aquí tiene un relieve muy chingón Este, y brilla y todo así bonito como en una edición especial debería ser Esta edición, su contenido es un control pro para jugar Smash Que ya lo necesito porque los Joy-Cons ya no me están sirviendo a veces Un Steelbook muy chingón Y pues nada, la cajita está de huevos, aquí están todos los personajes Aquí están los demás Y aquí está lo de la parte de atrás de la caja normal Pues vamos a ver qué tal está, vamos a ver qué tal hicieron Vamos a abrirla de una vez Listo, ya lo abrimos Vamos a sacar esto Pero está así empaquetado como súper forzado a huevos Ya viste, aquí viene la caja de Steelbook con una bolsa bonita Que puede guardar, si por favor Aquí viene el control pro así como en otra caja aparte O sea, no me pusieron como especial Nada más así, ahí está tu control y ahí está tu juego a la verga Vamos a ver primero el control, creo que es lo que más me interesa ver ahorita Uy, ahora sí está sin la verga Uy, le ponen tanta seguridad a esta caja también Bueno, ahora la abrimos Vamos a abrir esta Está muy bonito, la verdad me gustó mucho desde que lo vi Ya había visto yo un review y se ve bastante chido Miren, trae un cable para cargarlo Es USB-C Y aquí viene el control Me va a impactar muy bien para que no se dañe ni nada Si está Si está bonito, está muy padre Es todo blanco de acá, contrasta bien con lo de aquí El símbolo de Smash Bros. King One Y en la caja creo que parece que nada se está pintado así Pero este brilla un poquito, la verdad sí se ve padre Me gustó, me gustó bastante No me se siente de huevos Yo creo que voy a jugar 10 veces mejor con esto ya El Ray Waffle que está aquí presente Nunca me va a ganar Así que vamos a pasárselo al Ray Waffle Ahí está su mano Me gustó que viniera con un cable para cargar Pero si no tienes para que nomás suman que tienes todo Porque tienes millonario Vamos a abrir el juego El estilo que está muy bonito Tiene el símbolo de fuego que se mostró en el primer trailer Donde los Inklings ven espantados ese símbolo Está muy bonito Me gustó que fuera negro totalmente Y eso para que contrastara bien Vamos a abrirlo Ahí está de huevos Es Battlefield Pero está brillando también los enviables Está padre Y es el juego Ya saben aquí el juego El que viene en todos Está muy chido La neta me gustó mucho El estilo que está de huevos La cajita está más de huevos Y el control la neta se siente muy bien Me gustó mucho Este fue nuestro primer regalo Pasemos con el siguiente Cabeza de enchufe Estamos remodelando mucho la oficina Ahorita van a ver Porque nos vamos a tener que mover del set Este por eso Si se ven a unos putos Unos madrazos Pues es por eso Como les dije Acaba de ser mi cumpleaños Y acaba de ser Bueno va a ser navidad Y todo esto Entonces Me regalaron cosas Y aquí están esas cosas El primer regalo que me gustó muchísimo Fue un Funko Como ven tengo un chingo Que quería mucho 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 Porque saben que me gusta mucho Naruto Pero el Funko de Sasuke Que es el que sería como el proyecto Para mí no está tan padre Pero sacaron uno de Naruto Muy chingón Exclusivo de Hot Topic Que no tenía obviamente Porque no vivo hoy en Estados Unidos Y me lo regalaron Mahora y Juan Carlos Pero me lo regalaron De una manera muy padre Porque me hicieron creer Que era chafa el Funko Y para eso Pues compraron primero Un Funko chafa Que literal Venía en esta bolsa Horrible Venía en esta bolsa Y costó 100 baros O sea Y había varias señales De que como que si estaba chafón Pero yo Mi mente no lo quería aceptar Pero la neta Para ser chafa No está tan chafa O sea Se ve bastante bien Entonces Lo regalas a un niño chiquito Y no sabe nada de Funko Si no le gustan Sin pedos te crees Así que ya saben Estar en sus sobrinos Así esta manidad Pero lo que me gustaba más Este Funko Era que brillaba en la oscuridad Y estaba chido Entonces Aquí está el chafa También lo voy a guardar Para la posteridad Y me lo dieron en la caja Del original También por eso dudaba Me lo dieron en esta caja Que es la del original Como pueden ver Y si O sea Tiene aquí El Hot Topic Exclusive Tiene aquí El código de barra Y tú dices Y yo decía Pero oiga Entonces que O sea Igual es una versión Que no brilla O algo Pero luego me dieron este Y este La neta está mucho más chingón Que el chafa Entonces se los voy a enseñar Está bastante bonito Vean nada más Qué hermosura Qué porte aquí De Naruto Si se fijan aquí La esfera esta Está mucho más bonita Que esta Está así Una piedra O sea Como que ya se murió Esta esfera Y el báculo este Este está recto Y bonito Este parece churro Así de esquina Y una forma Para ver si un Funko Es real Por si tú no se lo sabes Es en la patita Tienen aquí un código Que dice Va a variar Depende del Funko Y se supone Que en la caja Abajo Aquí Va a decir Este código Aquí grabado Entonces yo lo vi Y siempre estaba Con las letras Y todo Pero este nada Tenía cuatro dígitos Son seis Pero este sí Tiene todos los seis dígitos Y está hermoso Y brilla en la oscuridad De huevos Ahorita les vamos a enseñar Eso no se preocupen Este fue el primer regalo Que me dieron Me gustó mucho Bueno en realidad Son dos regalos Porque es el chafa Y el original Pero me gustó bastante Cabezas de enchufes Nos pasamos aquí Para que vean Como si brilla esta madre Entonces vengan Les voy a enseñar un poco Aquí estamos haciendo Unas cabinas Para conferencias gay Ahí es la más gay Y esta es de los gays solitarios Entonces aquí están Los gays que vamos a usar Para las cabinas Son los que están probando Las cabinas Y aquí es una oficina De donde curan el cáncer Y ahí Es un desmadre Que Juan Carlos Si puede ser lastimó Entonces Vengan Les voy a enseñar Aquí en lo oscurito Como si brilla Si se ve Como que más o menos Miren como si brilla Esta de huevos Neta me mamo Este Funko Esta chingoncísimo Vean nada más El Rasengan Como brilla Azul Diferente a todo lo demás Esta de huevos Su espalda brilla Y Aquí creo que eso Si nos alcanza a ver Pero aquí Su collar Y la parte de su panza Brilla Esta muy chingón Me gustó mucho este Funko Brilla de huevos Hay unos que brillan Pero ni siquiera Se ve tanto la diferencia En este si se nota Y es una mamada Ya se le está acabando El brillo Porque se tiene que recargar Con el sol Pero pues nada Vamos a lo siguiente El siguiente Que es el de navidad Que me dio Maura Es Nada más y nada menos Que un Play 1 Porque se acuerdan Que hice mi video Muy triste De que no me gustó Para nada El Playstation Classic Que la neta Es una puta mierda Y este la verdad Es el Play 1 Que quería Porque aquí puedo poner Lo que yo quiera Me lo regaló Estuvo bastante bonito Me lo regaló Con este control rojo padre Y este negro O sea me lo regaló Con dos controles Para jugar con quien yo quiera Puede ser ella O el Mor O mis primos O no sé Me lo regaló Ya saben Con el cargador Y los cables Para conectarlo a la luz Un adaptador Para usarlos En las pantallas De esta generación Y venía con dos juegos El Play Que uno es El King of Fighters 96 Muy buen juego Y este juego Que si es original Me sorprendió Que es original Y no sé Por qué mierda Lo habrán comprado Original Los que se lo vendieron A Maura Pues es Action Bass Es un juego De pesca Literal Es un juego De puta pesca Y ya Aquí salen los peces Y los vas a pescar Y qué puta mierda De juego Pero miren Este es original O sea tiene aquí Action Bass Playstation está Este tiene el relieve Del disco Aquí tiene hasta el manual O sea Qué pedo Si quieren un review De Action Bass Díganme Les traemos el review Completo del juego De Action Bass Hace rato estaba hablando Con mi papá Porque vino mi papá Y me dijo que tenía Todos mis juegos de Play 1 En México Entonces me los va a traer todos Literal Tengo como 60 juegos Allá con él Y hasta tiene El tapete Del Dance Dance Revolution Para bailar Y lo vamos a poder jugar Vamos a tener un gameplay Del Dance Dance Revolution Aquí en el canal Y pues yo creo que ya han visto En mis últimos videos Como otros Funkos Que no había enseñado En los pasados Pero les voy a enseñar rápidamente Este Las nuevas Artificaciones Que tengo El primero Y el que más me gusta De todos Es este de D.Va Con el Mecha Este me lo regaló La esposa Del hermano De Santi No lo regaló Porque tenía cosas Sé ya que hacer de su trabajo Que le daban mucha hueva De facturas Y de ir a hacer unos pagos Y de regresar unas cosas Entonces me dijo Hazlo tú Y te lo regaló Y le dije Bueno Y ya Entonces Está muy bonito Veanlo está enorme Lo voy a sacar rápido Nada más Veanlo está Muy muy padre La neta Tiene muchos detalles Tiene todas las estampas Del Mecha De D.Va Y aquí se abre Para sacar A Mini D.Visima Y nada más Qué bonita Qué bonita la D.Va Está chiquita Entonces la vamos a regresar A su cetro del poder Y me gusta mucho D.Va Porque es mi main En el Overwatch Me gusta mucho Overwatch Se los he dicho muchas veces Y no he traído ningún gameplay Y si quieren gameplay De Overwatch Díganlo ahora O callen para siempre Bueno pues es D.Va Esperemos por aquí A Chewbacca Y le voy a bajar A Chewbacca Este me lo regalaron Chewbacca con el ATSC Me lo regaló Juan Carlos Y también su esposa Me lo regalaron Fueron a San Francisco Y dijeron Vega está muy chido Se lo vamos a regalar Y se me lo regalaron Mi Gokomi Está mejor Por eso lo tenemos aquí En un lugar especial Tenemos a Kratos Aquí está de huevos Saben que el Gokopuera Me gustó muchísimo Me gustó este Funko Y viene con el official License Para los de Playstation Está muy padre Esta estampa Me gustan mucho Estos Funkos Tengo a Aloy Aloy me gusta mucho Su juego Horizon Zero Dawn Lo acabo de jugar O sea no es buena Desde que tengo El trailer Lo hago en un PC Me gusta mucho Tiene su arquito Y todo Está muy muy chingón Para no hacerlo largo No lo voy a sacar Todo Pero me gusta Este creo que Es de los que más me gusta Es de los más bonitos Y es el preferido De Mawri Don Herald De Rivia Aquí presente Saben que me gusta Mucho The Witcher Es una serie Es uno de mis juegos Favoritos Y este Funko Neta Estaba impresionantemente Detallado Todas las texturas De su traje Están bien hechas Y todos los compartimientos Que tiene para borrar sus cosas Y su espada También está chingona Está muy chingona Este Funko Por último Pero no es importante Y el menos preferido De Mawra Lo odia Odi a este personaje A mi me encanta La neta Es Va a ser medio un desnado De sacarlo Pero Aquí está Nemesis Nemesis me encanta Es de las cosas Que no me acuerdo De mi infancia A un primo Le daba mucho miedo Nemesis Que amaba Tener miedo Bueno se la hace Muy pero no le daba miedo Está de huevos Veanlo Está de huevos Aquí Don Nemesis Por eso está ahí solito Porque Si no mataría A todos los demás Tiene su bazooka Me gustó mucho Como hicieron su ojo Así blanco Muerto Y sus dientes Así Para matar Nemesis me gusta mucho Yo creo que De estos quiero juntar Todos puede ser Quiero a Leon Y a Jill Valentine Me gustan un chingo Los dos Entonces Nemesis Está aquí Luego ya mató A la oveja Ya ven Porque uno lo junta Con nadie Pero pues Nada Muchas gracias Muchas gracias Por ver el video De hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya entretenido Que hayan compartido Conmigo Estos regalos Los voy a usar Los próximos videos Los quiero un chingo Cuídense Suscríbanse A todo lo que tenemos Bye